¿Qué tal chicos? Yo soy Persifereano con... Elani Baby Vamos a reaccionar a Dejando Caliente el repartidor de pizzas Broma justa ¿A qué es algo con la calle y yo fira? Yo, a ver... Voy ¿Está en tu casa, tío? Sí, ya llegué Hola, buenas tardes ¿Cuántos pedís? 154 pesos Ah, ok, permítame, sí ¿Dónde pongo la pizza? ¿Qué pasó? Ya llegó la pizza, ¿dónde la pongo? ¿Ahí? ¿Ahí? Ay, pero... A ver... ¿Cuánto me dijiste que era? ¿Cuánto me dijiste que era? 154 154 Ah, excelente ¿Me puedes hacer un favor? ¿No? Bueno, es que... Soy modelo y no sé si van las fotos, ¿no? ¿Puedes tomar una? ¿Sí? Ah, sí, sí Por supuesto Ay, no, tú quieres quitar eso de estar como muy asfixiado acá, ¿no? Ah, sí, sí Buenas tardes Mira, agarra A ver así Me voy a poner ahí Y vas a picar de... Aquí, así Pero me voy a poner ahí, ¿sí? No más, así que te va así y no te lo vas a ver aquí Me voy a hacer a joder eso porque... A ver, ¿cómo voy a trabajar? ¿Con lentes o sin lentes? ¿Qué lentes compraste dominos? ¿Con lentes? Jaja, eso está bien ¿Mami? ¿Compraste dominos? Sí Bueno, ahora sí, ¿qué? Ya tengo razón de picarle Aquí Ajá, ok ¿Y cuánto me gustó más Alejandra? ¿Esto o el Daniel? Jaja Pues a ver, sí, éste me tomó la... ¿Cómo, cómo, qué dijo? Hice un comentario como para que... ¿Aquí? Ajá ¿Y cuál te gustó más Alejandra? ¿Esto o el Daniel? Jaja ¿Cuál te gustó más? Pues a ver, sí, si me tomó la foto, tal vez me guste más éste No entendí, ¿qué digo? O sea, que él hizo un comentario de cuál te gustó más éste o el de ayer Y él dice, si éste me toma la foto, me gusta más éste Ah, o sea, para que sepa que están hablando de él Ah, o sea, para que sepa que están hablando de él ¿Cómo eres espada, eh? Ajá, bien Es que, mira Tengo esas Y éstas Y éstas Y éstas ¡Ay, éstas! ¡Ya de tu WhatsApp! ¡No dejaste de allá! Ajá Ahorita se los doy, ahorita se los... Mande Sí, no, ese... Tócalo No, no, ese... No, ese... No es de broma Pero, ya, no sé ni cuál se hubiera que hacer Ah, es que... Es medio jod... No, sí, es jod... Es medio jod... Es medio jod... ¿Pero te vas a estar muy jod... No, no, no Veinte minutos de... Mira, mira Ay, quiero venir O sea, han estado un rato así... Y se olvide su chamba O sea, se quedó así... La verdad es la chamba Sí Esta... Esa me gusta, o sea, no sé que esa la sube sube ¿Pero que sí no? Sí Sí Bueno, ¿me tomas otra? Ahí te va a pendeja ¿Qué? Ah... Ah, o sea... Le dijeron conm... Está diciendo que quieres... Ya vi si quiere que cojamos... Te ve a ver... No he entendido... Yo sí quiero... ¿Cómo es la de Alejandra? Esta, esta de manos... Porque como que... ¡Me da miedo! ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí está ordenando... ¡Cállate! Sí, creo que... Bueno... O sea, yo también quiero coger, obviamente... Pero... Ahí tienes 10 tiempos... Mira, si estás aquí... Cállate, Juan... Me intento convencer a mi muchacho... ¿Puedo hacerme? ¿Dónde? Está enojado, ¿bien? Ah, es que... Ya, él dirá, cabrón, eh... Ah, bueno, a ver... Tengo otra foto... Pero acércate más a la cámara... Porque se me hace que se te va a caer esto... Y... Y... Aquí... Aquí... Entonces... Ya, díle... Ya, díle... Ya, díle... Que te gustó... Ya... Espérate... Alejandro, yo te ocupaba... Me lo van a regañar... ¿No? ¿Te van a regañar? No... ¡Vente! Es bienvenido... Bueno... Espérate... Mira... Ahorita me voy a ir mejor... O... O se va a otro lado... O... ¿Cómo me voy a encerrar aquí? Pues... Enciérrate... Aquí me voy a cerrar... De pinche morosa... Como no es que es motivo... ¡Ay, bebé! Ya entendí... ¿Ves? Quédate... ¿Ves? No te puedes hacer un secreto... Ajá... ¿Ves? Ay... 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 Entonces... Le trapan la cara... Porque seguro no le preguntaron... A ver... A ver zorra... Déjame hablar... A vosotros al muchacho... Ajá... Ya lo que tú... No ha sido tuyo... Uy... Qué algo... No te gustan... No te gustan... No gustan los hombres... No... 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 Ay... Ay... Cómo te lo digo... Alejandra... Lo que me muestran mucho... Ya... Te preocupes a ti... ¿Y la moto no está prendida o no está parada? Sí, no está prendida. Lo voy a arañar, Alejandra. ¿Por qué no lo pares? Tiene media hora la moto prendida allá afuera. ¿Por qué? Ah, ¿tú lo puedes hacer? ¿Te vas con gasolina? No, pues no. Ah, bueno, excelente. No pasa nada. En lo que te cuento. Claro, no se va a arriesgar a salir y que quede afuera. En lo que te cuento. No se va a arriesgar a salir a pagar la moto y que se quede afuera. No, no, no. Si no, ¿por qué no la puedo poder? No, no. No, 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 no. Vamos a ir juntos para decir. El muchacho que me aprieta a una moto. A ver. ¿Quieres tomar el otro yo o qué? Ándale. Ay, ya, 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 ya estoy. A ver si. Le llevo al champira también. Me encanta. No, espérate, ven. No, espérate, ven. Yo, bueno, ven. Me van a entrar dando con la pinche pizza. Espira, no me toques. Me impulsionar las guadas que tienes. No tengo las nalgas de guadas todavía. Pregúntale. Ahora si no. Nada así. No, si no, no, no. ¿Si no tengo las guadas? A ver, a ver si te agarra una. Agárrala una. ¿Si las tengo las? Bien, bien. Se me agarra bien. A ver. Pues si se me agarra bien. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya. Ya. Vale santo de pedo. No puede ser. Yo no tengo las nalgas aguadas. No. Es que me falta un poco de gin. Solo un poco. El de haber dicho, la hice. ¿Qué? Qué bendición me ha mandado. De la nada. No, no es tanto. Oye, ¿y estos? ¿Estos colores? Ahora, espérate. ¿Cómo funcionan? No, no, no. No, no, no. Ay, espérate. Qué hermoso. Una hora. No, hermanos, crees. Pregúntale. Ya, dale. No de la neta, güey. Ya. O sea, estuvo una hora, güey. Ay, Lu, que me... ¿Qué? ¿Estás leyendo lo que dices? Sí, sí. Que yo les cito ya los tres. No, ok. O sea, a ti, después a él. Cora. Hable. O sea, le estás preguntando que si la hace. Primero a ella y a tu padre. ¿Ponges por ahora? Y mañana, pues, vuelve. Pero es que el niño no usa condón. ¿Cómo lo viese? Pues ya, pues, así, caray. ¿Qué? Pa' meterlo ya. Pa' estar en el pasado. ¿Quieres más o menos? Ah, qué. Pa' estar en el pasado. Pero bueno, me noté que se pasa por ahí tan nervioso. Es que... ¿Pues a andar mal? A ver, dame el beso, pues. No, no. Arriba de él, así, sentado. ¿Se ríe por qué? Porque estaba sudando, dice. A ver, dame el beso, pues. De lo caliente, dice. No, no. Arriba de él, así, sentado. Sente arriba de él. A ver, quiero ver. ¿Así? ¿Qué estás como? Ajá, sí. Siéntate, siéntate. ¿Así? Siéntate bien. Bien, éste está bien. ¿Así? ¿Así te gusta? Así. Dale, aquí. Bátale, bátale. No, no estoy aquí. Réstate. Ay, no, no fue así. No, no, no. No, no. Es que no, no puedo. Tal vez así. Así. Pero, no te cuento ni la tocan. Es como que... Otra chapa. Claro, pero igual se quedó. Dando lo que le mandaron. Se dio todo. Preguntas si se van a estar conmigo ¿Pasó una hora más? No me digas Debería ser más agresivo Debería ser más agresivo Le voy a enseñar, ¿por qué sí? Oye, ¿te bajaste todo bien? ¿Cómo estás? Es que estás un poco tenso ¿En serio? No, no, mejor es porque estoy tenso, pero no ¿Por qué estás tenso? No sé ¿Para situación? ¿Cituación? ¿Nunca te he tocado así? ¿Una modera que te pide que le tomes una foto? Ay, pues entonces, ¿qué ha ocurrido en tu trabajo? El cojo grina, ¿cómo haces? ¿Está bien la cojo? ¿Ahora está ya suertido? Esto es muy bueno Bueno, pero ya se van a coger, pues ya, ya Bueno, pues sí voy a coger con él Si te subes, cojo con él ¿Por qué te despidieron? ¿Cómo? Si es que alquieren O sea, cuando te despiden, ¿por qué te despiden? Bueno No sabes lo que me pasó No sabes lo que me pasó Es que Jurecito cuando le dije Era una broma a mí Bueno, vamos a coger Sí ¿Qué? No, así es ¿No cae eso entre a uno y es como el personaje? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Fuerte! ¡Me dios! ¡Me dios! ¡Me dios! ¡No sé ni cómo! Por... por... él se ríe, pero por la chica ¿Qué tal? ¡Mmmmm! No, pero es el frío A ver, ¿cuánto es tú Alejandra? No, un puentecito, y yo... Por parte de moto Ay, por parte de moto De moto De moto ¡Qué estúpida esta! A ver, a ver, a ver todo el rum rum mami ¡Rum rum rum! ¡Rum rum rum! A ver... No, pero yo no sé hacer eso No, yo no sé hacer eso, está aquí A ver, que le haga el rum rum Que le haga el... ¿Cómo se hace eso? A ver... Acá estás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no sé... ¿Qué es esto? Me la pisería, mira Me la pisería, mira ¿Qué es lo que me ha faltado? ¿Quién es para ponerse? ¿Esto no? ¿Ya? A ver, ya la pisería Ya agarrale el pinto Agarrale el pinto Me, ya Así Agarra a un píntono Agarra el pinto Agarrale el pinto Ya, 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 ya. Lleva ya, por favor, ya, cuélla. ¿Vote pago ya para pagar? ¿Ya no quieres pagar esto o no? No, no le pago. Vámonos con una puchinhojada, perdi. Ya, le vamos a dar la resumida. Escapa de él. ¿Y si quiere que me vea para que no diga que...? Ah, ¿escapa de él? Sí. Pága, no. ¿Qué es esta? Quédate con la Feri. Ya, ya, ya. No, vamos a estar ahí para comprender tu gran secreto. No lo pon, acá. El cujuri con la flor de la broma también agarró el señor Cuando voy, dale un chupón ya Ya que se vaya wey ya porque nos vamos alcanzando Si yo fuera hombre Estaba avisando la oreja a veces Si tú fueras hombre Soy hombre Pero pues te gusta que se la metan pueblo Si es que tenemos que ir a grabar Un besito de gato Un besito de gato Es que es rojo Pero se deja Es que es rojo Ya hubiese atracado ya Ya que se vaya Deja no tuve nada más No tiene De noche Che Entonces ya sabes a la otra eh Dame un beso pues De lengua Más va y pues Y no le dijeron que era broma No Me imagino Echar ese cuerpo No saben lo que me pasó hoy Y después salieron esta broma No No pero estoy buena Lo fregaron Lo fregaron mal Mal Yo creo que hasta lo despedieron Y todo Se fue dolorido Borlas Que buena Que buena Dejaron caliente repartido Oye que esa roba Si lo fregaron Pobre muchacho Perdí el trabajo No ganó nada Y salen un video Y de paso lo conoció El marico Lo bueno que lo pone en su cara Porque imagínate Pero buena Si Pero estuvo buena Estuvo buena